Dejame timonear acá con las primeras dos cosas, Intendente. Una mañana un poco negra para San Antonio, ¿verdad?, con este accidente. Sí, la verdad que una manía trágica. Pero bueno, son accidentes que se pueden prevenir. Estamos trabajando en eso. Pero bueno, lamentablemente, la prevención siempre viene los días lunes cuando pasan los accidentes. Y bueno, en este caso se llevó una vida de un joven, de a mí me da a mí, de 38 años. Intendente, extraoficialmente, ¿podemos saber qué pasó?, ¿cuáles fueron las causas?, ¿qué es lo que sucedió? Están trabajando peritos, el perito que viene, me parece que es Pascanas. Venía un camión que sale del pueblo y venía un muchacho, no sé si él solo encandiló. Y bueno, se metió la entrada y se metió con el camión. Pero bueno, ¿qué quiere hacer? Uno por ahí se resignan estas cosas y descompáñamos el dolor de la familia, ¿no?, que no la trata sino nada más. ¿El muchacho vivía en San Antonio? ¿Era de ahí, era de otro lado? Era Orión, tú de Sintra y tenía pareja acá en San Antonio. Bueno, ahí venía todos los días. Y bueno, él se iba a trabajar, se iba a trabajar en zona rural, en zona de Sintra. Y bueno, se están generando los casos a ver qué pasó. Yo te puedo decir lo que uno pudo ver, que tal vez salió el camión y que encandiló el sol, porque más o menos ahora sale el sol de frente y justo en una curva. Pero más que eso no sé decir. Si te digo te miento. Qué cagada. Esto te hace repensar un montón en lo cotidiano, Intendente. En la vida misma de uno de estar tomándonos mates un día y después no saber cómo te va a ir a los cinco minutos. Lo que pasa, Rodolfo, es lo que vos decís, es cierto, no se replante, pero saber cuánto nos dura ese replanteo, cinco o diez minutos. Entonces hay que salir a la calle, el laboraje de la calle te consume y vos te olvidás. Con lo poco que tenés podés ser más feliz con todos los que uno quince. Así, lo humano es así. Y siempre digo que somos egoístas con nosotros mismos, que siempre vemos la parte del vaso vacío. No vemos todo lo que construimos para abajo y demás. Intendente, dejando esta noticia trágica de San Antonio de Lado, ¿no saltamos a otro sector menos magro? Porque hablamos del primer caso de Omicron en San Antonio. Sí, somos noticias en el departamento de Unión. Mamita, querido. Pero bueno, repito, lo que hablamos y lo que te escuchaba decir a vos, nos hemos relajado todos. Estamos viviendo una situación crítica en lo económico, crítica en lo dirigencial, crítica en lo social, en el sentido de solidaridad con el vecino. Entonces, todo el mundo puede decir lo que quiere, puede decir lo que quiera. Y bueno, hoy tenemos los médicos. Si bien todo el mundo está cansado, tenemos los médicos más cansados porque se dedican solamente a cuidarnos a nosotros. Y bueno, es preocupante. Si bien tenemos 27 casos hoy, lo que por ahí nos preocupa es que son tres nexos diferentes. Y que todos los contagiados tienen dos dosis de vacunas y uno de los 27 contagiados es una reinfección. Una reinfección. ¿Está todo medianamente controlado, Intendente, respecto a la salud de las personas? Están controlados, están con el monitoreo que lo siguen en el equipo, el seguimiento, que le mandan un mensaje, lo llaman a la mañana y a la tarde. Y los que por ahí se quieran hacer ver, que sienten un poquito de molestia y demás, a las cinco de la tarde, si no requieren hambre, ¿no? Pero a las cinco de la tarde está exclusivamente para que se vayan a hacer ver, que sea en el control diario, ¿no?